Tenemos información de último minuto, Tonka Polo. Así es, usted está viendo la imagen de Javiera Díaz. Hay una información que ha trascendido y nos vamos al centro de justicia. Ahí está nuestro periodista Víctor Aravena. Habría estado involucrada en un confuso accidente, ¿verdad? En un confuso accidente, ella está manejando y parece que habría atropellado a dos personas. Son los trascendidos de último minuto. Y ella estaría siendo ahora formalizada. Publicó hoy el diario El Mercurio, Javiera Díaz de Valdés sufre accidente en la comuna de Peñarolén. La actriz nacional, Javiera Díaz de Valdés, protagonizó la tarde de ayer un accidente automovilístico que se habría registrado pasada a las 12.45 en la comuna de Peñarolén. Según relataron miembros del círculo cercano de Díaz de Valdés, una motocicleta habría chocado con el auto de la actriz en un sector de la comuna en que regularmente hay accidentes producto de la mala señalización. No obstante, comentaron que se encuentra bien y que tras el siniestro llamó a una ambulancia para que atendiera a los ocupantes de la moto para luego dirigirse a carabineros para entregar su declaración de los hechos. Eso es lo que publica hoy el diario El Mercurio. Pero de acuerdo con la información que ha trascendido, que nos ha llegado desde tribunales, se trata de una formalización, lo que ocurrió hoy día es la formalización justamente de Javiera Díaz de Valdés por cuasi delito de homicidio y lesiones graves gravísimas. Eso es lo que dice hasta el momento, por lo menos esto es lo que decía la guía, digamos, el itinerario del centro de justicia en estas horas. Cuasi delito de homicidio y lesiones graves. Esto ocurrió el 21 del 5 del 2018 a las 14 horas. Javiera Díaz de Valdés es lo que se conoce hasta el momento. Sí, esa parece ser una información bastante concreta porque tiene que ver con una hojita que está pegada en la puerta de las salas de audiencia, que es como el listado de las audiencias del día. Y en ella aparecen algunos indicativos que esto ocurrió en el mismo lugar del accidente, o sea que la persona no se fue del lugar y posteriormente que la persona está siendo formalizada por la indicación por ese accidente. Se lo vamos a preguntar a nuestro periodista Víctor Aravena que justamente está allá, tenemos un contacto telefónico con él y me imagino que revisó esa misma hoja a la que hace referencia Pato. Víctor, adelante, danos tú todos los antecedentes de esta noticia que nos sorprende. Tonka, es una noticia en completo desarrollo, justamente ahora terminó. Esto que fue el control de detención, es muy importante decir que no necesariamente indica que ella esté en condición de detenida, pero habría sido por un accidente que terminó con una persona en estado de gravedad. En este momento se va a realizar un punto de prensa justamente para saber los detalles de lo que está sucediendo. Vamos a esperar que nos pueda llegar también la señal y imagen. Nos están diciendo que en el primer piso, en la semilla de edificio, va a ser una declaración que se va a dar ahora en unos minutos más. De Tonka vamos a estar muy atentos. Es importante decir que fue, como decía bien Polo, un accidente ocurrido el día de ayer de las 12.45 de la tarde y todo todavía está, todavía un poco en especulación. Por eso ahora vamos a ir hasta abajo para poder obtener las primeras declaraciones y la primera información, para saber en qué consiste esta situación, insisto, esto fue el control de detención que fue muy breve, no hubo más de 10 a 15 minutos en los que se leyó justamente esta información de que ayer hubo un accidente que terminó en el cual había una motocicleta con dos personas y una de ellas terminó en estado de gravedad. Es por eso que el nombre que se le terminó en la primera sesión fue un control de detención por cuartilito de mis hijos y lesiones graves. Estaba presente adentro Javier Víaz de Valdez, estaba en este lugar, estaba tranquila, le entregó todo el poder de la palabra a su abogado y nosotros estamos en este momento bajando hasta el primer piso para poder obtener la declaración justamente de los abogados también para poder entender cuáles fueron los hechos sucedidos porque todavía todo está un poco en especulación. Lo que sí se sabe es que por lo menos Javier Víaz de Valdez se encuentra bien, ella se veía muy tranquila, sin embargo, según explican los abogados, las personas que sufrieron esta accidente y que chocaron contra este vehículo, una de ellas se encuentra en estado de gravedad. Tonka, esto es lo que nosotros estamos en este momento bajando hasta el primer piso justamente para poder obtener las declaraciones, obviamente, de primera fuente para poder darles a conocer a todos ustedes qué fue lo que sucedió con Javier Víaz de Valdez, el accidente que ocurrió el día de ayer. Tonka, por favor. Bueno, contarle a nuestro público y contarle a ti también que estás a través del teléfono, que estamos justamente revisando las imágenes que tú captaste de este control de detención de Javiera, tal como tú dices, se veía bastante tranquila. También está la otra parte, hay una persona en estado de gravedad y me imagino que tú en los próximos minutos vas a tener más información de cómo sigue esta persona que es la más malería. Adelante. ¿Se puede acercar más el teléfono a la persona, Víctor, por favor, para que se pueda escuchar? Sería fantástico porque no logramos el audio. Para arribar los antecedentes, básicamente informe del CIDAT, etc. Muchas personas al respecto dicen que a ella la habrían chocado, que a ella le chocó. ¿Cuál es la versión finalmente de todo esto? Ella fue impactada por una moto en un cruce, en el cruce de calle Consistorial con Avenida Grecia. Y lo que se tiene que determinar es el tema de las luces que estaban enfrentando cada uno de los conductores. Ella fue formalizada porque en principio la fiscalía estima que ella cruzó el cruce, valga la redundancia, enfrentando luz roja. ¿Consumo de alcohol sí o no? Nada, 0,0, eso es importante recalcarlo. Eso de hecho fue una de las razones por la cual la magistrado no la dejó con ninguna medida cautelar. ¿Y en este momento las personas, qué le comentó ella, qué le decía a ella? ¿Cómo estaba? Lamentablemente están en estado grave. La mujer que iba como acompañante en la motocicleta está con una TEC y está en estado grave. Y Javiera está, la verdad, muy angustiada y preocupada por la salud de estas personas que fueron afectadas el día de ayer. ¿Pero ella le comentó algo de cómo fueron los hechos, cómo se fueron andando? ¿Qué versión que tiene su dependencia con respecto a esta acción? La verdad es que es una versión bastante básica que ella entiende que enfrentaba una luz verde cuando avanzó en el cruce y fue impactada violentamente por la motocicleta. Luego de esa, le vuelvo a insistir, vamos a determinar, a revisar los videos que existen del día de ayer. ¿Hay registros? Hay registros de video pero no hemos tenido acceso a ello todavía. Por lo mismo, por el momento no vamos a hacer declaraciones respecto de eso. ¿Pero en qué situación se cuenta ahora de qué? Muy angustiada por la suerte de las personas que resultaron lesionadas y muy complicada por tener que enfrentar este procedimiento, pero tranquila dentro de todo. ¿Y ahora se va a su domicilio ya? La licencia de conducir, entiendo que la tiene retenida Carabineros y ella se va a su domicilio con su familia, exactamente. Perfecto. ¿Queda en libertad entonces? Quedó en libertad sin ninguna medida cautelar, eso es muy relevante. ¿Y cuándo se verá entonces la próxima audiencia? Eso depende del Ministerio Público porque ellos son los que tienen que marcar la pauta en el sentido de cuáles son el futuro de la causa. Para eso es necesario, por ejemplo, esperar el informe de la CIAT de Carabineros sobre la causa basal del accidente. ¿Y los accidentados hablaron, dijeron algo al respecto? No, están graves en el hospital, vuelvo a insistir, están graves y por lo tanto no pudieron prestar declaración. Su estado en el caso de la mujer es de riesgo vital y esa es la razón por la cual Javiera está muy preocupada. ¿Y ella se pudo comunicar con alguno de ellos? Todavía no. ¿Alguien de la familia? Hasta el día, hasta recién estaba detenida, todavía no ha podido tener contacto con ellos. ¿Hay una entonces de la declaración? José Ignacio Escobar. Esa es la información entonces del abogado de Javiera Díaz de Valdés. La verdad es una situación que ya se esclareció más. Un accidente que se habría producido el día de ayer, que se produjo el día de ayer y que terminó lamentablemente con una persona que se encuentra en riesgo vital. Tonka Polo se encontraba, hasta este momento detenía, se encuentra retenida su licencia de conducir también. Y como decía el abogado, lamentan en este momento, Javiera lamenta mucho estar involucrado en esta situación porque fue, según declara el abogado defensor, un accidente del cual ella no habría tenido en primera instancia la culpa. Sin embargo, están a la espera también de la revisión de las cámaras de seguridad, de las cámaras también del lugar, para poder determinar justamente cuál fue la culpabilidad de esto. Insisto, lamentablemente hay dos personas que se encuentran internadas. Una de ellas, la acompañante de la motocicleta, se encuentra en estado de extrema gravedad, en riesgo vital. Es por eso que ella, Javiera Díaz de Valdés, se quedó en primera calidad de detenida, se retuvo su licencia. Y en este momento, entonces, hay que esperar el proceso de investigación para saber cuáles van a ser los pasos a seguir. Tonka, Apolo. Sí, ellos, a ver, las personas están en el hospital Luis Tisné, de acuerdo con la información que entrega Carabineros. Perdón, él, no, Luis Tisné dice en un principio, y también a la clínica Las Condes, con diagnóstico reservado. Esto era la información que se tenía hasta el día de ayer. Pero, claro, se deja bastante más en evidencia, digamos, que más o menos qué es lo que sucedió. Hay un cruce con semáforo, o alguno de los dos vehículos, sin duda, que pasó el momento indebido, con luz roja. O amarilla. O amarilla. Y se produce, entonces, esta colisión. De acuerdo con lo que decía el abogado, Víctor, si no entendimos mal, se estimó por parte de la Fiscalía, en un primer momento, que ella habría, Javiera, digamos, habría pasado con la luz roja. Y por eso se hace, entonces, este control de detención. Y por eso, exacto, por eso había sido tenida en esa condición. Pero queda ahora, sin medidas cautelares, que eso también es bien importante, nos puede explicar, Pato, por qué se toma esa decisión. Y con un plazo de investigación, entonces, Pato, de 120 días. Sí, hay una situación muy importante, y es que ella no está sin medidas cautelares porque no está bajo la influencia del alcohol. Y eso lo insiste el abogado y lo reiteramos nosotros. No tiene injerencia de alcohol en el accidente. Lo segundo es que ese cruce es tremendamente complejo. Avenida Grecia es una avenida muy ancha. Y con Sistorial, una calle que tiene mucho tránsito. Y es muy frecuente, por el ancho de la avenida, justamente, que se produzca esta situación. Javiera Díaz de Valdés no ha quedado con medidas cautelares. Porque no está bajo la influencia del alcohol y porque, en realidad, además, llamó, cooperó con el momento. E hizo todo lo que se debe hacer en el momento de un accidente lamentable. Abogado, yo tenía entendido que si hay una persona con riesgo vital, quien tiene este accidente o la contraparte, queda detenida hasta que no haya, o por lo menos era antes. Lo que pasa es que ella estuvo detenida. O sea, ella fue tomada detenida al momento del accidente. Sí, pero el riesgo vital sigue. Se mantuvo detenida hasta hoy día. Pero el riesgo vital sigue. Sí, lo que pasa es que, a la larga, son lesiones graves, gravísimas. Esas lesiones ameritan que tú seas detenido. Si aquí no hubiese habido lesionados de ningún tipo, ambos conductores habrían ido para su casa. De acuerdo. Ya no habría pasado el día y la noche detenida. Pero el factor que tú indicas, perdón, Sergio, el factor que indica, y que lo decía el abogado, el hecho de que haya detenido ni siquiera el más mínimo rastro de alcohol es fundamental. Porque, claro, las primeras informaciones indicaban que sí. Así que es muy bueno que eso se ratifique. Ya está claro por parte de, por lo menos, el Alcotest. No sé si ya está el resultado de la alcoholemia, que es el examen que demora un poco más. Ah, pero eso es bien importante y tenerlo muy claro. Pero es un muy, muy lamentable accidente y con consecuencias que hasta el minuto son, bueno, reservadas porque están las dos personas en condición muy grave. Sí, eso es dramático. Ahora, Pato, hay cámaras, decía el abogado, y esas podrían ser claves para darnos cuenta realmente qué es lo que ocurrió hoy para el desarrollo de un juicio. Considerando que no hay influencia del alcohol, las cámaras van a hacer todo. Es decir, las cámaras van a indicar quién es el responsable de este accidente. ¿Es que cree que el juez ya no hubiera esas cámaras? Probablemente no, porque eso forma parte de las facultades de la Fiscalía, de las policías, dentro del proceso de investigación. Entonces, lo que se hizo hoy día fue el control de detención, es decir, si Javiera Díaz de Valdez fue detenida correctamente al momento del accidente y posteriormente dar plazos de investigación, dentro del cual se van a acompañar los informes de SIA. Sí, Víctor, adelante. Viene saliendo Javiera. Ya. Viene saliendo en este momento Javiera. Vamos a tratar de preguntarle, obviamente, qué fue lo que ocurrió. Javiera, ¿cómo estás? ¿Algo que es cierto? ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¡La media! ¿Javiera? Javiera, muy cortito. Solo van a pasar una hora. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando se le va por el río? Solamente consultando. Javiera, hay dos personas que con respecto a un estudio. Por favor, respeto, porque estoy muy preocupada por las otras personas. Y estoy muy cansada. Es una hora muy terrible. Entonces, por favor, les pido que... Gracias, pero déjenme tranquila, por favor. No voy a contestarles ni una pregunta más. Javiera, en este momento, entonces, va saliendo del centro de justicia. Ha dicho que no quiere referirse al tema. Javiera, es solamente para entender. Es solamente para entender qué fue lo que sucedió. ¿Queremos saber nomás lo que pasó? Somos una figura pública de todo esto. Javiera, solamente para entender qué fue lo que sucedió. ¿Queremos saber nomás lo que pasó? ¡Javiera, cómica! Está bien. La situación de Javiera, chicos, no quiere emitir declaraciones. Está muy preocupada de lo que está sucediendo con la familia y se ve muy afectada. No, no, por eso. Si no le pregunte, está muy bien. Si quieres, la seguimos con la cámara porque entendemos, pero no le preguntamos. Yo sé que tú eres muy respetuoso. ¿No? ¿Nada? Sí. No sé, en este momento va saliendo rodeada de mucha prensa. Llegaron todos los medios de comunicación hasta este lugar. Recordar que esto fue en la sala 501, aquí en el centro de justicia. Un hecho lamentable, un accidente que todavía está en investigación son 120 de los días. ¿Qué se va a tomar de proceso para poder saber qué fue lo que ocurrió acá? Como decían ustedes, las cámaras son fundamentales para poder determinar cuál fue la culpabilidad, la responsabilidad. Sé que efectivamente fue de Javiera Díaz de Valdés o habría sido también de los motociclistas. Sé que en este caso, lamentablemente, uno de estos pasajeros se encuentra en estado de gravedad. Bueno, nosotros vamos siguiendo en este momento a Javiera Díaz de Valdés. Se va saliendo del centro de justicia. Es un recorrido bastante largo. El que va caminando acá muy tranquila, ella lo dijo, a las cámaras no quiso hablar porque se encuentra muy afectada con esta situación. Nos ha comentado, bueno, el abogado habló por ella y comentó justamente todos los detalles de esto, que no se encontraba, en este caso, una alcoholemia positiva. En este caso habría sido un accidente de tránsito que todavía está en investigación. Son 120 los días, repito, que se van a dar para poder determinar cuál fue la causalidad. Lo importante es que Javiera Díaz de Valdés va saliendo muy tranquila. Ella se ha tratado ya de contactar con la familia y no se ha podido, debido al estado de gravedad en que se encuentran. Por lo que ahora, y según nos pidió, no quería conversar con la prensa. Si la vamos siguiendo tranquilamente, se dirige en este momento hacia su vehículo para poder retirarse y quizás poder seguir también intentando comunicarse con la familia de estas personas afectadas. En este momento, la verdad, nosotros va acompañada, ella no sabemos en este momento quién es la persona que va al lado. Sí sabemos que el de la izquierda es su abogado defensor, quien nos dio la entrevista en primera instancia. Ellos se dirigen ahora al estacionamiento del centro de justicia para poder retirarse. Y repito, Javiera Díaz de Valdés no quiso dar declaraciones. Su abogado habló todo lo que se podía decir respecto a esta situación. Y ella fue, la verdad, bastante tranquila y bastante amable para poder decirnos que no quería en este momento poder hablar con nosotros. Sin embargo, nosotros estamos siguiéndola. Se ve ahora muy afectada. Está bastante acongojada respecto a esta situación ocurrida el día de ayer a eso de las 12.45 de la tarde. Y que repito, lamentablemente terminó con dos personas heridas. Una de ellas de gravedad que todavía se encuentran con diagnóstico reservado. Una situación dramática que tuvo que vivir la actriz y que nosotros estamos siguiendo en vivo y en directo. Porque ahora en este momento ella está desalojando este lugar. Se está yendo al centro de justicia a recordar que estuvo detenida hasta ahora. Eso quiere decir que fueron por lo menos casi un día completo. Que estuvo por lo menos en calidad de detenida. Y ahora que se esclarecieron más los hechos y la investigación que va a durar 120 días. Se determinó que no quedó con medidas cautelares. Y puede en este momento dirigirse hacia su hogar. Y visiblemente afectada se le ve en su hogar a que está muy acongojada por esta situación. Y ya nos dijo que está muy preocupada por lo ocurrido con la familia, con estas personas. Con estas dos personas, un hombre y una mujer. Que lamentablemente están en este momento internados en distintos hospitales. Víctor, la información que tenemos es que la persona que lo acompaña sería su marido. Es su marido, sí. Es Juan Manuel Vial. Se casaron el año pasado y la estaría acompañando. La situación es tremenda. Porque hay una persona que está en riesgo vital. Porque hay otra que está también muy grave. Y hay una situación también que se tiene que esclarecer con la investigación. Pero sin duda es muy dramático. Y es un accidente que se tiene que investigar. Volver a retirar datos que son claves. Esto ocurrió en la jornada de ayer. Ayer. Ella no tiene alcohol en su sangre. Porque en un comienzo eran otras las informaciones que aparecían. Pero eso lo ratificó su abogado. Y es bueno reiterarlo para que no haya confusión. Y las cámaras, insistimos, vendrían a ser la clave para saber qué ocurrió. Quién pasó con luz roja o amarilla, ¿verdad? En caso de que hubiese pasado ella con luz roja. Ojalá que no, digamos, ¿sí? Lo que importa acá es la vida de estas personas que están al borde de... ¿Qué pena arriesga, abogado? Lo que pasa es que ya es el cuasi-delito de lesiones en este momento. Partamos de la base que está en desarrollo. Y por lo tanto, las lesiones graves y gravísimas pueden transformarse. Ella arriesga sanciones de 3 a 5 años ya de cárcel por ese tipo de cuasi-delitos. Pero con pena remitida, ¿o no? La mayoría de las veces es con pena remitida. Pero en este momento, lejos, lo más importante... Es la vida de ellos. Es la vida de todas las personas que participan de esto cambia. Más allá de la sanción, más allá de lo que nosotros estamos viendo, la vida de una persona que sufre un accidente de este tipo, ya sea el que resulta muy lesionado o el que sin quererlo, porque nadie quiere que pase esto. Exacto. Se causan estas... O provoca estas lesiones, cambia la vida para siempre. Y el tema del alcohol es súper importante y lo recalcamos porque cambia completamente la figura. Existiendo el alcohol cambia completamente el nivel de responsabilidad. Se han dictado leyes a propósito de eso, la ley de Emilia. Y claro, no existía y ella además prestó auxilio dentro de lo que se podía. Ese es un punto importante a la hora... Se quedó en el lugar además. Claro, en el análisis del tribunal, ese punto es importante, Pato. Tremendamente importante porque a la larga lo que uno conoce como colaboración al momento del accidente es un acto de humanidad. Es la expresión de la preocupación por el bienestar del otro. Por muy lesionado, por muy dañado que esté, la ley reconoce siempre en cualquiera de nosotros como ciudadanos que actuemos con conciencia humana. Y al momento de un accidente, eso se manifiesta en su máxima expresión. Ahora, a mí me gusta mucho, fíjate, que se estén haciendo estos controles de alcohol por parte de carabineros. A mí me tocó la semana pasada, frente a Bellas Artes, me pararon, tenían como 10 autos detenidos, me hicieron el control y yo lo encontré absolutamente bueno, positivo, legítimo. Evidentemente no tenían nada. Aunque las personas también estén en heridas graves, ¿también se les realiza la alcoholemia en el proceso, en el procedimiento de recuperarlo, de salvarle la vida? Absolutamente. Pero la diferencia es que si la persona tiene pérdida de conciencia, no es posible practicar en el momento el alcotest, que es por exhalación. Entonces se hace con un examen de sangre. Por lo tanto, ese resultado se va a conocer con bastante posterioridad, porque un examen de sangre tarda en llegar al resultado. El que se toma para la persona que queda consciente, se conoce de forma inmediata, al menos como indicio. Después se corrobora, se comprueba con el examen de sangre. Pero evidentemente, si el alcotest por exhalación salió negativo con cero cero, lo seguro es que el examen de alcoholemia sanguíneo salga también cero cero. ¿Eso 120 días de investigación es más o menos el tiempo que se maneja en situaciones así? Siempre. Siempre son aproximadamente de 90 a 100 días de investigación. ¿Y las pruebas las busca cada parte? Por ejemplo, Fiscalía, el abogado de Javiera buscará también la forma de comprobarlo a través de las cámaras. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso? Las características de este accidente, el centro del peso de cómo llevar esta investigación lo tiene la Fiscalía. ¿Por qué es la Fiscalía? La que a través de los brazos que tiene, que son las policías, y los sistemas de traer información, como las cámaras de seguridad, como eventuales testigos que hayan estado en el lugar, la Fiscalía es la que tiene que preocuparse todo eso. Si hubiera de parte de alguno de los abogados de las partes una tesis diferente a la que elabore la Fiscalía como columna central de esta investigación, ellos podrán tratar de desvirtuar lo que aparezca de las pruebas centrales. Ahora, en este caso en particular, parece ser la alcoholemia y el resultado del paso semaforizado lo que va a determinar quién es el responsable. Pero eso no requiere 90 días, abogado. Tarda bastante, ¿eh? Tarda bastante los informes de la... ¿Revisar un video? No, lo que pasa es que no es ver el video, porque una cosa es el video y otra cosa son los informes del CIAT. Pero si tiranú... Y tiene que llegar, o sea, no es posible que uno resuelva, lamentablemente, y entiendo la preocupación, una causa de esta naturaleza sin que hayan llegado las diligencias mínimas. Tienen que estar todas, por supuesto. Diligencias mínimas, ¿se entiende por ellas? Las alcoholemias, el informe del CIAT y si hay cámaras de seguridad, las cámaras pertinentes. Y está el tema también que probablemente tiene incidencia en este caso en el tema del plazo en la situación de las personas afectadas. Absolutamente. Porque ellas no pueden prestar testimonio en este minuto. Claro. Entonces, va a tener que pasar un tiempo antes que es de esperar. Ojalá sea así y rogamos para que sea así, especialmente por ellos, por sus familias, que se recuperen y puedan efectivamente prestar ese testimonio. Es dramático. Es dramático. Terrible. Cualquiera sea, finalmente, el resultado de la investigación, una situación así, no la quisiera nadie. Es muy dramático por todas las partes. Vivir un accidente de tránsito con esas consecuencias es horrible para los accidentados. Me imagino cómo deben estar las familias. y también para el lado de Javiera. Verte involucrada en una cosa así, que una persona esté entre la vida y la muerte, no es menor. Hay que tratar de ponerse los dos lados y la situación es tremendamente compleja. A mí me preocupa el asunto de la salud. Sí. ¿El seguro corre con los gastos ingentes que van a incurrir estas dos personas heridas? ¿Cómo se ve eso? Porque también hay otras de las preocupaciones que la gente tiene en estos imponderables que nadie los busca. Hay dos seguros que corren en este sentido. Está el seguro obligatorio, que es el que tenemos todos los que tengamos autos, y por lo tanto hay una parte de esos gastos hasta un tope de aproximadamente 50 unidades de fomento que van a correr por cuenta de ese seguro obligatorio. Que tiene que ver con los daños personales. Daños personales. No de los vehículos, sino de las personas. Y de las personas que resultaron, dentro de los cuales están los gastos médicos. Ahora, lesiones de estas características y consecuencias de estas características sugieren que los daños podrían ser superiores a esa cobertura y en eso van a operar los seguros particulares que pueda tener alguno de ellos. Muchas menos ocasiones en las motos. Las motos prácticamente, o muy pocas veces, no son aseguradas. Y en el caso del vehículo de Javier Adía, eventualmente, si está asegurado, podría correr con todos esos gastos para la familia. Pato, tú decías que conocías esa intersección y que era difícil. ¿Tú nos podrías describir más o menos cómo es? Esa intersección de sur a norte es calle consistorial. Ya en ambos sentidos, Oriente-Poniente y Poniente-Oriente, es Avenida Grecia. Y Avenida Grecia es muy ancho porque tiene una pista de vehículos, ya luego tiene una doble pista central de locomoción colectiva, una especie de parquecito entre medio y otra pista de vehículos particulares. Entonces, tú tienes que son aproximadamente, no sé, calculo yo, de 30 a 40 metros de ancho por cruzar. Entonces, si alguien pasar eventualmente por consistorial cruzando Avenida Grecia en una luz de advertencia, es mucho trecho y la luz va a cambiar sí o sí. Y Grecia tiene mucho tránsito, tiene la locomoción colectiva por el medio y los vehículos por el resto de los lugares. ¿A qué hora fue esto? 12.45. De la jornada de ayer, ayer feriado, no había tanto tráfico, por lo menos a esa hora. Más tarde, sí, mucha gente volvió de su fin de semana largo. Claro, pero hay tráfico segregado ahí en esa zona, porque está, claro, porque están, no segregados, los tiempos de los semáforos, digamos, son distintos para la locomoción colectiva y también para el paso. No sé si hay tiempo de semáforo también para virar en ese lugar, pero complica la situación. Te agrego algo a eso, y estás en el clavo polo, porque en ese lugar están los semáforos vehiculares, que son los semáforos altos. Están los semáforos peatonales, que son los de los monitos. Sí. ¿Ya? Y además están los semáforos para la locomoción colectiva. Entonces, no quiero ni exculpar ni atribuir responsabilidad a nadie, pero no es poco frecuente. Y además hay una flecha de viraje que uno se pueda confundir en un punto. Tenemos la intersección, la buscamos para mostrarlo ahí, está en Google Maps. Clarito lo que dice Pato, el lugar de los buses, el tema de esa plataforma al medio de plantas de un parque verde ahí que lo continúa, y los vehículos. Ahí queda clarísimo lo que tú dices, Pato. Ahí se ve, mira, absolutamente lo largo que es. No sabemos quién venía por qué calle, ¿verdad? No. No sabemos quién venía por qué persecución. A ver, déjame ver si el parte policial aparece. Porque eso yo creo que quizás... Ella venía de Peñarolén. Ella venía sola con su hija Rosa. Ella puede haber venido bajando por la caña Grecia. Mira, acá está. Dice el parte que mientras... A ver. Carabinoso constituyó en la intersección de Avenida Grecia con Consistorial, donde momentos antes la actriz Javiera Díaz de Valdés, mientras se desplazaba en Avenida Consistorial en dirección al norte, al ingresar a la citada intersección por causas que se investigan, fue colisionada por una motocicleta conducida por un hombre acompañado de una mujer, ambos adultos, perdiendo este último el control, cayendo a la calzada, resultando ambos lesionados, siendo trasladado, entiendo él, al hospital Luis Tisné, en tanto la mujer a la clínica Las Condes, donde se mantienen con diagnóstico reservado, desconociéndose si se mantienen con riesgo vital, cosa que sí se ha confirmado, por lo menos en el caso de ella, Camalita, y sí está con riesgo vital. Entonces, ella trasladaba por Consistorial. Por Consistorial, o sea, venía desde sur a norte. Ya. Ya, y cruza, eventualmente, o sea, venía subiendo. Venía, claro, ella venía desde el sur hacia el norte por calle Consistorial, ya, ya, yendo hacia Las Condes, desde Pellalonén hacia Las Condes, eso es lo que indica el parte policial, y por lo tanto, la motocicleta tiene que haber venido por Grecia en cualquiera de los dos sentidos, ignoro cuál es el sentido. Entonces, es una situación muy compleja, es un cruce complejo, como digo, con muchas luces de semaforitos, entonces, no es poco frecuente que en ese cruce se produzcan situaciones medias complicadas. Vamos a estar a la espera del resultado de la investigación y, por supuesto, de las noticias acerca de las víctimas, Tonka. Sin duda alguna, pueblo esperando, y apenas la tengamos, esa información se la vamos a traspasar a nuestro público. Bueno,